Buenos días mi gente, feliz jueves. Ayer les dije que un error importante es no reducir tus pérdidas. Si estás haciendo trading tienes que poner stop loss y saber hasta cuánto estás permitido perder y cuál sería un soporte, una resistencia perfecta para comprar y vender ese trading. Hoy les tengo otra cosita por aquí que se llama ubertrading, es sobreexponerte a riesgos de varias operaciones. Hay personas que hacen swing trading que es básicamente una operación que dura tres meses o que nada más tradean tres, cuatro veces al año pero le genera una buena rentabilidad. Eso no quiere decir que las personas que hacen scalping o trading diarios no reciban una buena operación o un buen interés o que tengan buena racha o bueno, buen análisis técnico y fundamental. Pero si estás empezando tienes que tener en cuenta que tener 38 mil tradings al día está mal, está mal porque no tienes tiempo de verlos todos, de estudiarlos todos, de analizarlos todos. Así que ten mucho en cuenta de no comprar 60 monedas, 50 monedas, 30 monedas porque te vas a volver loco y vas a perder dinero. Tengan las monedas que de verdad tú confías y tengas un, que sepas el proyecto, que sepas que tiene futuro y aunque no tenga futuro y que no te guste el proyecto pero sabes que hay un análisis técnico que te dice que va a haber algo a la alza, inviértelo pero ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con sobreexponerte a muchos trading. Así que bueno, vamos al video de hoy. Hola, hola amigos, me ha llegado un correo electrónico de Kraken a mi Gmail que dice estamos encantados de anunciar que el estado de Wyoming ha aprobado la solicitud de Kraken para formar parte de la primera institución de depósito de propósito especial SPDI del mundo y ha otorgado una carta al banco autorizado por el estado más nuevo de Wyoming tentativamente llamado Kraken Financial. Básicamente, para hacerse los cortos, el Exchange Kraken es el primer banco de criptomonedas de Estados Unidos y del mundo. Les hablaremos adelante de esto. No tengan mucho miedo con los precios que están ahorita, que si Shailin en 10 dólares, que si DIA en menos de 2 dólares. Estos proyectos de oráculo son útiles, tienen una utilidad, realidad. Así que tranquilos, la gente sacó su dinero de aquí y está invirtiendo en otro lado, pero tarde o temprano esto va a volver a subir. Tranquilos. Si no pusieron stop loss es porque no estaban haciendo trading, sino que estaban haciendo una inversión a largo plazo. Tranquilos, vamos a ver qué pasa con los proyectos de oráculo en un año, en 6 meses. Así como Shailin, puedes comprarlo en 10 dólares. También 2 Network, lo puedes comprar tal vez en 12 céntimos. Tal vez DIA lo puedes comprar en menos de 2 dólares. Yo lo compré en 3 dólares, 10 creo. Así que bueno, si tú lo compras en menos de 3 dólares, estás comprando lo más barato que yo. Así que tranquilos, poco a poco, sin nervios, sin tensión. No vendan y pierdan dinero. No ha pasado nada con estas monedas, simplemente están bajando de precio, pero siguen funcionando, siguen teniendo su proyecto, siguen tratando de buscar clientes. Así que tranquilos. Ban Protocol también. Siempre todos los días veo que está menos, 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 pero Ban Protocol es tremendo. El proyecto de oráculos creo que es una competencia más fuerte para Shailin, que DIA y 2, que están más atrás en capitalización de mercado. Y también puedes hacerle pools y todo lo demás. Así que bueno, es ahora la oportunidad de comprar todos estos proyectos de oráculos que están baratos y no comprarlos cuando suban de precio. Saliendo de ese tema, donde yo vivo en Inglaterra, básicamente el Banco de Inglaterra está hablando de intereses negativos. Así que bueno, yo creo que los ingleses, los británicos, los escoceses, la gente de Gales, de Irlanda del Norte, de estos cuatro países que se manejan con la libra esterlina, yo creo que tarde o temprano van a tener que empezar a comprar Bitcoin, ya que si no, bueno, su dinero va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Viene pronto, pronto, muy pronto el Brexit, que el Reino Unido se sale de la Comunidad Europea y yo creo que el euro puede bajar de precio más de lo que ha bajado y puede llegar a lo mismo que vale el euro y tal vez hasta el dólar. Veamos cómo termina esto aquí. Lo único bueno de esto es que en estos países de primer mundo hay mucha, mucha gente con dinero. Incluso el sueldo mínimo son como 1.400 dólares. Así que hay gente que puede empezar a invertir aquí y se puede mover el mercado a nivel mundial por Inglaterra. Otro es, bueno, aquí les tengo la noticia que Kraken es el primer exchange de Bitcoin con licencia bancaria en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que les dije que me llegó el correo. Que Kraken Financial ofrecerá servicios financieros solo a residentes de los Estados Unidos que pueden cobrar en criptomonedas, pueden dar sus monedas para que se las guarden, pueden también tener créditos de dinero a criptomonedas, de criptomonedas a dinero. Es un banco, completamente un banco del futuro. Su modelo de negocio estará orientado a la banca móvil y a los servicios en línea. Todo lo que tiene que ver con los celulares, con la API, con la web y todo lo que están haciendo actualmente, pero ya en Estados Unidos de una forma legal. Uniswap, felicidades a todos los que les llegó los 1.000, 1.200 dólares gratis, de verdad, los felicito. Mucha gente está diciendo que no es momento de venderlos, que es momento de holdearlos. Otros dicen que hay que venderlos para comprar Ethereum y poner ese Ethereum en liquidez en la plataforma de Uniswap. Otros dicen que es mitad y mitad, que vendan la otra mitad, se la queden para holdear y la otra mitad la compran Ethereum para hacer la liquidez. Bueno, cada quien hace lo que quiere. En CoinMarketCap está en el rango de 203, pero saben que ellos tienen un problema con lo de las monedas. Así que hay que confiar más en CoinGecko. En CoinGecko está en número 62. ¿Qué digo yo de esta moneda? Que, bueno, está en muy buen precio, en 3.5 dólares, pero yo personalmente pienso que solamente hay actualmente 65 millones de monedas, pero van a haber mil millones de monedas. Así que esto va a ser una moneda con una posibilidad de bajar de precio, ya que cada año, cada seis meses, cada cuatro años van a haber más y más y más monedas disponibles aquí. ¿Qué puede pasar? Bueno, que vengan unos 50 millonarios y compren todas las monedas que la gente está vendiendo en este momento, porque hay muchos, 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 muchos vendiendo la moneda, apenas la consiguieron, vendieron la moneda, se agarraron su dinero y, bueno, toda esa gente que están vendiendo la moneda, hay alguien que la está comprando. Entonces puede ver que unos millonarios empiecen a acumular la moneda y la moneda en algún momento o la vendan y llegue a 50 céntimos o sigan acumulando y no la vendan y puede llegar a lo que llegó John Faye de 30 mil dólares, que no creo porque son mil millones de monedas, pero yo creo que puede llegar entre un dólar y seis dólares. Yo, yo creo que hasta un dólar sería un precio justo para ella, igual que lo que está pasando con Vela en Binance. Bueno, su Chitoken ya yo creo que estoy perdiendo las esperanzas, ya Uniswap le está pasando por encima, así que vamos a ver qué pasa con esto, pero mucho cuidado con estas monedas que no tienen una funcionabilidad muy, muy, muy a fondo, así que solucionen algún problema. No solucionan ningún problema, simplemente es una moneda que están regalando, que está muy bien, pero no veo la diferencia entre Chitoken, entre Vela, entre esta de Uniswap, así que bueno, mucho cuidado con estas monedas así y felicidades a los que la ganaron. Hola, hola amigos, aquí bueno, llegamos a la conclusión de analizar estas cinco monedas, vamos con Ethereum, aquí lo tenemos, quitamos la publicidad. Ethereum gráfica de una hora se ve bastante positivo, tuvo un cruce de oro de la media de 50 con 200, la ha hecho con un 5%, estos cruces de oro son buenos que suben un poco el precio, pero como estamos en gráfica de una hora, entonces la subida no es tan potente. Yo más bien veo aquí algo que me gusta más que esa subida de 5%, que es esta zona de consolidación, que el precio no se ha disparado así locamente, sino que como que la gente está comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Eso me gusta más porque cuando sube, sube con más fuerza porque sube, no por 10 millonarios, sino porque de verdad el precio ya se reventó porque la gente vio que había mucha consolidación e invirtió antes de que subiera la moneda. Ahora, si nos ponemos más serios en gráfica de 4 horas, la podemos ver de esta manera. Estamos muy lejos de llegar a los 500 dólares, que es más o menos esta zona de aquí. Esta zona de aquí, los 490 dólares. Entonces aquí todo esto es como un canal que tenemos que romper. Si la vemos más cerca aquí, están viendo esa zona de consolidación que les dije, que también cae todo esto de aquí. Entonces este momento donde estamos realmente es bueno porque en este punto del 14 de septiembre no aguantó el precio y bajó. Y un poquito más arriba aquí no aguantó el precio y bajó. Y aquí, bueno, ya tenemos algo positivo que es que rompió este precio de aquí de los 383 y ya hemos subido un poquito de los 387. Yo creo que hay que pasar los 400 dólares para que la gente ya empiece a invertir seriamente. Y bueno, si en gráfica de 4 horas esta línea verde rompe esta roja, ya es definitivamente un proceso de subida importante. Ahora si nos ponemos aún más serios en gráfica diaria, podemos ya ver un rompimiento en un soporte sumamente importante de los 363. Y ya deberíamos estar optando a ser un poquito más golosos en los 400 dólares, como les digo, para romper esta sombra de aquí, esta vela doje de aquí del 4 de septiembre. Después tenemos esto de aquí en 442. Estas dos velas aquí del primero de septiembre en 474 para llegar a los 500. Yo creo que si pasamos a los 474, llegamos a los 500 en 2 segundos y de 500 a 600 dólares yo creo que eso va a ser un parpadeo, si les soy sincero. Luego tenemos a Shailink. Shailink, bueno, la gente está nerviosa. Yo les dije hace como cuatro días que yo vendí los Shailink porque yo pensaba que iba a bajar. ¿Por qué? Porque yo veía en gráfica diaria, o sea, estamos hablando que cada vela es 24 horas, es un día, y eran muy pequeñas. Entonces yo las vendí, creo que las vendí aquí el 12 de septiembre, más o menos. Sí, porque yo las vendí, el día siguiente hice otro video diciendo que el mercado había bajado. Bueno, estas son velas de indecisión de mercado que no hay que operar, pero si quieren un consejo, el mejor consejo es comprar en 10 dólares en 9.8 dólares. No hay mejor consejo que ese. Yo creo que ya se sabe que estamos en un mercado un poquito bajista. Con Shailink tenemos aquí un canal de tendencia descendente que lo podemos marcar como por aquí y el otro de aquí. Estos son canales que nos dan un inicio de cuándo va a ser un cambio de tendencia. Entonces se supone que el precio en algún momento tiene que romper. O sea, podría venir aquí a los 10 dólares. Justamente, miren la locura que la línea de tendencia de soporte nos marca que puede llegar a los 10 dólares por aquí ¿Cuánto que baje por aquí? A 10 dólares que baje aún más, que baje los 9.9 dólares y yo les puedo dar una luz al final del túnel que yo creo que en 10 dólares hay mucha gente con órdenes de compra y que básicamente el precio podría ser algo bastante importante como que vas aquí a los 10 dólares e inmediatamente vas a un subidón a los 12, 12.50 dólares. Eso fue lo que yo hice. Si no se acuerdan, eso fue lo que yo hice en esta parte de aquí que yo compré aquí en 10 dólares y los vendí en 12.50 dólares. No sé si vieron ese video. Bueno, lo mismo podría pasar aquí. Comprar en 10 dólares y vender en 12.50. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con órdenes de compra esperando que lleguen a 10 dólares. No es que la gente está viendo la gráfica. Ah, llegó a 10 dólares, voy a comprar. No. Es que la gente ya tiene ya la computadora, su exchange, ya tiene una orden de compra que ellos pusieron su orden de compra y se olvidaron de la moneda. Cuando esa moneda llega a 10 dólares, ahí es donde la vamos a comprar. Yo les voy a explicar cómo hacer eso si no lo saben hacer. La próxima es Polkadot. Polkadot. Bueno, si no agarraron el trade de KSM ya saben que es su culpa porque se los dije en el grupo privado y en el grupo público. Aquí en Polkadot tenemos una raya que la hice desde el 27 de agosto. Hemos bajado todo, todo, todo. Estamos justamente ahí. Esta raya sigue aquí. Entonces, bueno, básicamente ya la hemos superado. No es que sea algo súper alcista, que wow, ya nos vamos a la luna. No, pero ya por lo menos estamos ya reviviendo y respirando. Si lo ponemos en una gráfica diaria, aquí podemos observar que tenemos una confirmación de rompimiento de una línea de resistencia que básicamente yo lo que les digo es que tenemos que hacer una vela igual que esta pero arriba de esta línea horizontal que es un soporte y arriba de esta línea que sería una resistencia, una línea de tendencia. Tendríamos que hacer una vela que la vela está en el medio en medio de la línea. Bueno, la vela debería estar arriba de la línea para confirmar realmente que ya es un cambio de tendencia alcista. Y la vela tendría que ser más grande que las últimas tres. O sea que esta vela tendría que ser más grande que esta roja para que se la comiera como por aquí en los... que el mercado llegara a 5.6, a 5.7 para que hiciera algo como esto. Llega a 5.6, a 5.7, baja a la mitad de la vela por aquí y se iría hacia arriba. Eso es lo que podría pasar. Claro, si tenemos un pensamiento de movimiento alcista, que si Bitcoin baja todas van a bajar y bueno, todo esto se va a la basura. Pero bueno, acuérdense que esto es un arte y no una ciencia. Así que vamos ahora a Bet, que me pidieron Bet. Aquí ya vamos a ver Bet en dólar en Bitfinet. Aquí la tenemos. Bueno, no se ve muy mal. Vamos a hacerle aquí un indicador que me dé el RCI. Bueno, tenemos buenas noticias que estamos por debajo de los 50. O sea, tenemos cancha y tenemos espacio para comprar la moneda sin que esté sobrecomprada. Y aquí también hacemos algo bastante práctico y general, que una línea que va del máximo, que toque este punto de aquí, este otro punto de aquí y que lo baje. Y bueno, tenemos varias zonas de resistencia. El precio podría hacer un soporte aquí si baja a los 0.011. También podría romper todas estas gemas que nos llegara hasta esta línea que he hecho aquí, que hay que superar los 0.01. Y ya después de superar los 0.01, así como 0.15, 0.16, podríamos poner del máximo al mínimo y poner esto aquí. Y deberíamos de llegar a 0.025. 0.05. Eso es lo que podría pasar si rompemos un triángulo como este. Un triángulo como este, que debería de romper un poquito más por aquí. ¿Por qué? Porque las... estas figuras geométricas se rompen como a un 70% de su final. No tienen que romperse... no tienen que romperse al final. Deberían de romperse como el 70%. Que bueno, sí. Debería como el 26 de septiembre aproximadamente llegar a 0.025 si llega a romper positivo. Si llega a romper en la baja, bueno, a llorar porque nos vamos a los 0.00001. Pero como les dije, yo creo que hay un fuerte soporte aquí. En la EMA de 200 que está abajo del triángulo donde hubo todos estos soportes de aquí. Donde el precio no bajó de aquí. Más la EMA. Entonces yo creo que en 0.011 podría parar si va en negativo. Pero podemos siempre ir a la alza. Acuérdense que siempre hay dos panoramas. El alza y la baja. En cita para despedirme que ya mi novia me está mirando feo. Y el video se está haciendo súper largo. Cita lo tenemos aquí en dólares en Binance. Ok. Yo les quiero explicar algo que yo he hecho aquí y espero que me entiendan. Yo hice esta figura geométrica. Que esto es del máximo al mínimo. Vemos aquí y me llega hasta... Yo tengo esta figura hecha porque yo he comprado Tita. Y me llega justamente a los 0.59. A los 0.59. Que casi lo toca aquí. Y yo creo, creo que lo que puede pasar con Tita es que toque esta línea de EMA. En los 0.48. Y suba a buscar este máximo de aquí. En... En los 0.59. Así que yo creo que es buen punto poner una orden de compra en los 0.48. 0.49. Y yo creo que podríamos llegar a... En los 0.59. Que estaríamos hablando de un 18%. También si ponemos otro indicador... De un MACCD. Que nos dan medias menores. Ya tengo que quitar este. Para poner el otro. El MACD. Bueno, el MACD me implica que la EMA de 26 está rompiendo la EMA de 12. Y eso implica que podemos ir a una zona positiva. Pero el verde está cambiando a verde claro. Que podría llegar a rojo. Así que... Vamos a ver qué pasa. Cuando la línea azul está por encima de la anaranjada. Eso implica algo bueno. Lo que no me da mucha espina es que el verde no es tan oscuro que está pasando a claro. Así que... Vamos a ver qué pasa. Pero... Tal vez está pasando a claro. Porque va a ir a los 0.49. Como yo les digo. Y después se puede poner un poco oscuro. O una o dos líneas rojas. Y luego se pone verde oscuro. Y llega a los 0.59. Todo esto depende mucho de lo que haga el Bitcoin. Que Bitcoin está... Realmente... No tan malo como la gente espera. Miren. Si ven el MACD. La parte azul acaba de subir y romper la EMA. Esas son EMAs. Pero para que ustedes me entiendan. Les digo las líneas. La EMA de 26 está rompiendo la EMA de 12. Eso implica que va a ser algo positivo. Miren que empezó un verde oscuro por ahí. Aunque el precio está en rojo. Hay un fuerte soporte en la EMA. De 50 aquí. Que lo va... Lo está soportando ahí. Esperemos que no lo baje. Si bajamos, bueno. Bajamos a esta. A los 10.400. Que no creo. Está ahí. Está ahí dándolo todo. Vemos en el MACD aquí abajo. Que está en verde. Que está haciendo un cruce. También si yo trato de quitar estos indicadores de... Estos dos indicadores. Y nada más dejo el de 20 y el de 50. Aquí miren. Vemos que en 200 periodos está en 9.700. Está demasiado bajo. Así que esto es un muy 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 buen buen soporte. También si ponemos aquí el indicador. De RCI. Podemos ver que todavía podemos... Todavía podemos... Comprar más sin estar en sobrecompra. Así que eso es bastante bueno. No estamos en sobrecompra. Eso indica que podemos comprar más Bitcoin sin que esté colapsado. Así que vaya a bajar de golpe porque mucha gente la está comprando. Todavía estamos como en un no 60. Y la sobrecompra es cuando pasa los 70. En el RCI. El indicador que tengo abajo. Así que bueno. Todo implica un poquito positivo. Hay que esperar que pase con el mercado. Hay que esperar que van a ser los mineros. Las ballenas. Noticias importantes. Y estamos en contacto. Que tengan buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!